Desde bañarse con agua hasta cocinando con fuego, bienvenido doctor... Otra vez, me cago en la cona con la intro esta, otra vez. Chicos, chicos, perdonad que haya vuelto a hacer esa intro de Doc Tops, yo creo que haré varias así durante algunos vídeos mientras se me ocurran ideas para decir y bueno, aprovecho a deciros que hace un momento he subido el vídeo que he hecho esta mañana, el especial de la vuelta al centro que ha sido bastante largo, ha durado como 27 minutos y a mí me ha gustado porque lo he revisado y bueno, ha estado bien y ahora mismo, como habéis visto antes de salir yo, que supongo que lo habéis visto, hay aquí una persona conmigo en la habitación, este de aquí que es Uriol Prada, es mi amigo y compañero del centro al que voy y también estaba conmigo en el colegio y yo ya he venido aquí a mi casa, porque como ya sabéis, hoy era el primer día del centro después de las vacaciones y las cosas están yendo un poco regular, puede ser que a corto o largo plazo las cosas vayan complicándose de tal modo que a mí no me acaben de gustar mucho y bueno, y esas cosas y que he dormido poco esta noche, como ya sabréis si habéis visto el vídeo anterior y bueno, y estoy así que estoy haciendo este vídeo casi de milagro por el sueño que tengo y bueno, también os quería decir que os voy a explicar lo que ha pasado en el vídeo de esta mañana, ¿no? curiosidades, pues bueno, cuando ha sonado el despertador, en realidad yo ya había apagado el despertador unos segundos antes de que sonara y cuando oí un pequeño clic que era, si al estar activado sonaba, pues yo había puesto a grabar y cogí el despertador aprovechando que estaba a oscuras para que sonara como si me estuviese terminando de despertar y luego pues otro dato curioso es que he hecho un par de pausas porque estaba haciendo cosas fuera de cámara como vestirme, ir al baño, cogiendo cosas y dejando otras tantas, por eso he ido enseñando la hora y quizás habéis visto que ha pasado bastante rato de tiempo, también aprovecho para deciros que he grabado en la calle como habréis visto junto con mi padre, si voy solo no soy capaz, ya lo he dicho en muchas ocasiones, por las cosas que ya más o menos sabéis, al menos que sea 100% seguro, al menos para mí y bueno y también tengo que deciros que no tenía pensado que el vídeo fuera tan largo o al menos no pensaba que no va a quedar muy largo y me ha quedado bastante largo y bueno ha sido para mí un especial porque era volver al centro y bueno no sé si mañana por la mañana no creo u otro día haga otro vídeo de estos pero no en plan especial sino en plan que veáis un día a día como me despierto para ir al centro y tal y bueno y este vídeo más o menos lo vamos a dejar aquí no sé si me estoy dejando algún dato que contaros es que me tienes que disculpar es que como tengo muchísimo sueño estoy así que no tengo las ideas claras y aquí está el Uriol que si quieres decir algo Uriol puedes decir ahora ahora antes de que terminemos pues pues la vuelta al centro ha sido un coñazo un verdadero coñazo la directora también un aborde y y todo venga al reloj vale pues dicho esto según las opiniones del Uriol y las mías también más o menos concuerdan pero las mías son mucho más fuertes pues no sabemos a ciencia cierta si esto puede ser así o nuestra intuición las cosas pueden cambiar o no para bien o para ir a peor que normalmente suelen ser a peor y bueno dicho esto nos despedimos aquí chicos y este vídeo espero que lo tengáis en unos momentitos hasta la próxima